Bueno, por ir rápido y por poner un poquito de marco a la presentación. La verdad es que, y ya lo han dicho las autoridades locales que esto va muy rápido, hemos pasado de la era internet, os acordaréis, yo esas fotos, esas que veis ahí, que algunos lo veréis como muy anticuado y no sonará, yo lo he sufrido, que era aquello de conectarte con tu ordenador, con los modem 14400, alguno hace así, que era un sufrimiento, ¿verdad? Era, siempre fallaba, ¿no? El efecto demo, una vez que hacía una presentación decía, bueno, el efecto demo me tenía que excusar porque siempre me fallaba. Bueno, eran los comienzos de los 80 y la primera web, pues 1991, ayer. Hemos pasado por la era app, que los comienzos también para situarlos fueron allá por el verano del 2008, con la primera tienda de Apple y desde entonces una velocidad tremenda, más de dos millones y medio de apps en las tiendas, apps de todo tipo y para todo. Y ahora ya estamos, como también se ha comentado, y lo veréis, estas siglas las vais a ver más a menudo, el Internet de las Cosas, Internet of Things. Se estima que habrá para el año 2020 más de 50.000 millones de cosas conectadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las apps salen del móvil. Todos estamos pensando cuando hablamos de apps en el móvil o en las tabletas, pero vamos a ver, y hoy tenemos aquí muchos ejemplos, cómo las apps van a salir del móvil y van a meterse en muchas industrias. La de la moda, la de la ropa, los coches conectados, las casas conectadas, etc. Es decir, que vamos a hablar más del fenómeno del Internet de las Cosas. Bueno, algunos datos también para ponernos en contexto. Crecimientos, el mundo también, volvemos a los móviles, el mundo de los móviles sigue creciendo. Todos tenemos un smartphone, millones de personas en el mundo. Voy rapidito. Como consecuencia de que todos tenemos un smartphone, fijaros, los datos del 2013 y 2014, casi todos nos estamos acostumbrando a navegar o consumir información y servicios a través de apps. No abrimos el navegador desde el móvil, no abrimos el navegador desde la tableta, empezamos a utilizar más apps. ¿Qué significa esto? Toco un botón y algo pasa. Toco un botón, tengo un servicio, toco un botón o consumo una información. Ese es uno de los grandes cambios. Parece muy sutil, pero es un gran cambio. Lo que es el consumo de información y servicios ya no pasa por abrir un browser, va a pasar más por tocar una aplicación que tendrás en tu teléfono. Y ya empiezan a hablarse también de conceptos. Quizás estos conceptos marketingianos del share of pocket. Oye, ¿cuánto me llevo yo de la economía del usuario, del bolsillo del usuario, cuánto se gastan mis productos? Ahora todo el mundo que desarrolla apps empieza a hablar del share of phone, de cuánto me deja el usuario para tener un trocito para estar con mi aplicación en su teléfono o en su tableta. Bueno, más datos, paso por aquí, rápidos, millones de descargas, aunque hay un matiz. Y lo vais a ver porque en el estudio que hemos sacado, que está disponible en nuestra web, el estudio del estado de las apps en España, por primera vez, en una corta vida de las apps, que llevan tres años, cuatro años, por primera vez, empiezan a extender ligeramente las descargas que hacemos al mes y al año de aplicaciones. Parece que ahora somos más exigentes. En cualquier caso, cifras espectaculares.